Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a repasar la nueva sección de estadísticas que está disponible en el Meta Business Suite aquí en Facebook. Y bueno, pues les recuerdo que para llegar aquí tenemos que estar directamente en Facebook y podemos hacerlo de diversas formas. Una de las formas es desde el homepage en la computadora, aquí está el botón Meta Business Suite, también lo tenemos en la Meta Business Suite. Y obviamente tenemos que estar dados de alta en nuestra página de empresa para poder tener acceso a esto. No funciona con las páginas personales. Y la forma en la que a mí me gusta entrar, que es directamente ya entrando en mi página, aquí está el botón abajo, Meta Business. Bueno, esto porque anteriormente era un poquito complicado encontrar la forma, pero ahora ya Meta nos está poniendo más sencillo el acceso al botón. Y bueno, pues ya una vez llegando aquí, vamos a dar clic en el botón de estadísticas y vamos a poder encontrar primero que nada un pequeño resumen que nos hace de la semana anterior al día en la que estamos haciendo la consulta. Y por aquí podemos ver algo muy general en relación, por ejemplo, al alcance, a los contactos nuevos, a la actividad general que tuvimos. Y bueno, simplemente podemos dar clic en ese, de todas las estadísticas. Aquí vamos a encontrar un pequeño resumen sobre lo que ha sido nuestro contenido. Podemos cambiar las fechas aquí en la parte de arriba por automático. Viene los últimos 28 días, pero podemos poner, por ejemplo, si queremos ver todo el año. Y algo que me gusta de esta nueva versión es que tiene la opción de hacer una comparativa. Anteriormente era difícil hacer estas comparaciones, pero ahorita les voy a decir cómo hacerle para que les dé contraste entre un periodo y otro. Que esto lo hace de manera automática. Aquí está, por ejemplo, esta flecha que tiene aquí, por ejemplo, los números en rojo. Quiere decir que este año, estos meses, he tenido menor alcance, menores reproducciones de video en comparación del mismo periodo anterior. Es decir, los últimos meses atrás a esta producción. Pero vamos a ir aquí donde dice Resultados y aquí podemos cambiarle también las fechas y aquí es donde está este botón de Comparar. Si yo quiero comparar este año contra el periodo anterior, es decir, de enero a mayo del 2024 contra agosto a diciembre del 2023, lo puedo hacer de esta forma y el sistema lo que va a hacer es cargar justamente esta comparativa, es decir, la parte gris, la parte de atrás me está mostrando un resultado y la parte azul me está mostrando lo nuevo. Y aquí me dice justo como decía, tú ves, he tenido 38% menos de alcance y aquí es donde puedo ver por qué o de dónde está tomando el dato y resulta ser que en agosto del 2023 algo hice, algo pasó que tuve un alcance muy superior a lo que estoy teniendo ahorita y ahí está la razón de la baja. En el caso de Instagram igual, puedo ver cuál ha sido el comportamiento en relación al mismo periodo anterior y esto es muy útil al momento de hacer reportes porque podemos justamente comparar qué diferencia ha habido en nuestras redes sociales en relación a periodos anteriores o incluso si yo quisiera ver, ¿sabes qué? No, yo quiero comparar abril contra abril, yo puedo cambiar aquí y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiarlo al 1 de abril del 2023 contra igual aquí 30 de abril del 2023 contra el abril del 2024. Entonces, estas compartidas nos permiten ver, ahora sí que de una manera muy puntual, como dicen coloquialmente, pedas con pedas y manzanas con manzanas. Si yo comparo abril contra abril, por ejemplo, este año tuve un 100% más de alcance que el año pasado y en Instagram un 17% más de alcance. Aquí yo tengo que ver qué hice o qué ha hecho diferente que me ha provocado este, cambios para bien o para mal. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me gusta ver en el caso de las estadísticas. Otro punto importante que creo que vale la pena mencionar es aquí donde dice público y es que aquí ya no tenemos las opciones que teníamos hace mucho, las opciones del público que podamos ver por ahí pues quién era la gente y cuáles eran sus puntos o sus preferencias, pero nos lo han cambiado un poco porque ahora podemos ver nuestro público actual, dónde está presencialmente, dónde se encuentra y también el público potencial. Aquí, en esta parte, podemos filtrar y cambiar un poco si yo quiero ver nada más la gente de Monterrey, por decir un ejemplo, de dónde estoy yo y quiero ver nada más los hombres, por decir un ejemplo, y qué intereses tienen, por decir un ejemplo, Mercadotecnia, si es que viene por ahí, comunicaciones de Mercadotecnia y de alguna manera me da una radiografía de este público que ya lo había visto yo en otro tutorial. Aquí sigue toda esta herramienta, pero pues con comunicaciones actuales. Podemos ver cuáles son las páginas principales que este público en particular sigue y al dar clic en ella puedo ver, pues ahora sí que, que esta página, de qué se trata y qué tipo de contenido hace. No quiere decir que sea competencia, simplemente son intereses que tiene esta audiencia en específico y podemos ver también pues de qué edad son y de alguna manera validar un poco el público utilizando estas herramientas que bueno, no son como las que teníamos antes, pero como dicen, es lo que hay, ¿no? Aquí también podemos exportar, podemos jugar con estos datos en Excel, bajarlo como PDF o agregarlo como imagen a alguna presentación que estemos trabajando en alguna estrategia y podemos simplemente descargarlo de algo. Son algunas de las cosas que me gusta ver en esta plataforma. Otra cosa también me parece interesante es este punto de la comparación, este tampoco estaba antes y aquí podemos ver, por ejemplo, que está comparando contra otros negocios que son similares a los tuyos. Tú aquí incluso puedes ver contra quién te quieres comparar. Yo, por ejemplo, tengo a colegas, mercadólogos, etcétera, páginas que se dedican a cosas similares a las mías y aquí puedo ver peras con peras, manzanas con manzanas, como quien dice, cómo ha ido cambiando. Por ejemplo, aquí en el caso de Jaime Bravo, puedo ver cuántas publicaciones ha realizado en este periodo de tiempo. Aquí no puedo cambiar de 18 días sí o sí. Yo, por ejemplo, ubiqué 74 piezas de contenido, Alex publicó 36, cuál ha sido el cambio en cuántos seguidores en este periodo de 9, Jaime ganó 132 con solo 3 publicaciones y quiero ver qué es lo que está haciendo él. Puedo ir directamente aquí a este botón e ir directamente a su página para ver qué contenido creo y es una manera de poder ver a nuestra competencia y ver qué está de acuerdo también directamente en sus páginas. Y un punto interesante es que nos permite ver aquí la comparación. Por ejemplo, seguidores en Facebook me dice que es comparación a otros que son similares a mí. Yo estoy superior a los demás en cuanto al número total de seguidores. La frecuencia en la que yo publico contenido es mucho mayor, superior al resto. Aquí está la media, como quien dice. Normalmente se publican 20, yo publiqué 74 piezas. Aquí yo creo que me está contando las historias porque no publiqué 64 posts. Me dio una locura. Yo creo que me está contando las historias de aires que ahí sí que son un montón. Y bueno, pues aquí también las interacciones del contenido dice que normalmente hay 100 interacciones en un periodo de tiempo, en 18 días y yo obtuve ese 6x por cualquier interacción en el contenido. Entonces, esta es otra forma en la que podemos también compararnos con nuestra competencia y todo está aquí dentro de la suite de Meta. Bueno, pues les recomiendo mucho que entren y hazlo en una exploración con sus cuentas, con sus páginas y cuéntenme aquí en la caja de comentarios cómo les fue con su exploración y si tienen alguna duda no olviden que me pueden ver en las redes sociales como Oficiantes de Madero y por acá con mucho gusto nos conectamos y contestamos a cualquier pregunta. Espero que este tutorial te haya servido para poder revisar las nuevas estadísticas del Meta Business Suite y nos vemos en un próximo video.